Mmm, Fonseca en La Palma ya corre la sangre primarista, como pelea entre Carlitos y Abdula. ¡Por poquito! Y hay que tener cuidado porque en ese mar del PNP hay tiburones influencer que se pasan en las redes sociales precisamente con la sangre en el hocico. Pero volviendo al tema, ¿con quién se alinearán los caciques de La Palma como el tibu? Si esto parece una guerra civil de Aguecoco, ya hay algunos que se tiraron con Toyteni, como Ramos Luis. ¡La acción está en rojo vivo! Pero faltan muchos en esta lucha libre de primaria. ¡Atengana! Esta no es la primera de las peleas primaristas PNP. ¿Se acuerdan cuando Fortunio le dijo cáncer a Rosselló? Bendito. Después vino Ricky a perdonar a Milhouse. Perdón, a Fortunio. Por aquel barrecampo y pues se abrazaron y tú sabes, pajitas que le caen a la leche. Y hablando de muñecos de paja y leche cortada, aquella primaria de Ricky Pierluisi estuvo más sosa que una pelea entre John Ruiz y Freso Kendo. Pero aquella última primaria que vimos entre Pipo y Wanda. Candela, que si Pierluisi estaba mordido porque no lo dejaron gobernar cuando sacaron a Ricky, que si el escándalo de las pruebas COVID, que si los de los suministros de los terremotos. Válgame, todavía quedan rastros de esa guerra acampal. Ahora, el gobe va a su tercera primaria. En un momento en que sus agencias están bajo fuego porque es que acá en Puerto Torro hay tanto plegote. Y la comisionada residente, bueno, ella ya tiene el vaqueo de sus gemelitos y del aspirante a primer damo, Jovin. ¿Mudarán la casa de playa del gobernador de Pajardo a La Palguera si logran ganar la gobernación? Ay, virne. Mientras tanto, Fonseca, búscate el post-con, pero que sea sin sal porque el médico no está dejando a Chiclana consumir mucho sodio. Porque el season 2024 del julepe político apenas comienza.